El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín, presenta La Hora del Agua Espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos Producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego en alianza con el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Porque tú eres parte del cambio Cuida el agua que utilizas Amigos, muy buenos días Bienvenidos a La Hora del Agua del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín Bienvenidos nuevamente Les agradezco por seguirnos, por escucharnos Ángela Jaramillo los saluda como todos los lunes de 10 a 11 de la mañana En este momento son exactamente las 10 con 5 minutos El tema de hoy es la infraestructura natural y su importancia para la seguridad hídrica La Hora del Agua es un programa de radio, obviamente Que pertenece al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y a la Autoridad Nacional del Agua Es posible gracias al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Nuestros invitados el día de hoy es el señor Fernando Momí Momí, ¿no? Sí, está ahí Director del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Y en unos segundos, que ya está por llegar, nuestro amigo Daniel Matos Coordinador de Infraestructura Natural del Ministerio del Ambiente Les repito, el tema de hoy es la infraestructura natural y su importancia para la seguridad hídrica En unos segundos, regresamos Nuestros ríos y lagunas solo pueden vivir limpias si cuentan con nosotros para su cuidado y conservación La cultura del agua es tarea y responsabilidad de todos y todas Te lo recuerda la Autoridad Nacional del Agua Muy bien amigos, regresamos Nuestro tema de hoy es la infraestructura natural y su importancia para la seguridad hídrica Como les repito, nuestros invitados, el señor Fernando Momí Director del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Señor Fernando, muy buenos días Muy buenos días Angelita, un gusto estar acá con ustedes Ok, señor Fernando, gracias Además, usted es el director del proyecto que nos ayuda con esta aventura llamada La Hora del Agua Efectivamente, efectivamente Y bueno, no solo con la aventura, sino tratando de que se invierta más en infraestructura natural En el Perú para poder conservar nuestras fuentes de agua y que estas también se puedan incrementar y mejorar Ok, bueno, vamos a entrar a ponernos en contexto Si hablamos que la infraestructura natural es importante para la seguridad hídrica Voy a leerles el concepto de seguridad hídrica para que nuestros oyentes de Radio Santa Rosa lo logren entender Excelente Lo entendamos todos, porque aquí estamos todos para aprender Aprender Se dice que la seguridad hídrica es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad Aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico Para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua Y para la conservación de los ecosistemas de un clima de paz y estabilidad política La seguridad hídrica impacta en el desarrollo económico, social y ambiental del país Así como en el desempeño de los servicios de agua, riesgos relacionados al agua y la gestión misma La base de la seguridad hídrica es el capital natural abarcando la cantidad, calidad y disponibilidad del agua ¿Estamos de acuerdo señor Momí? Sí, yo creo que ese concepto está más referido a la seguridad hídrica que a la infraestructura natural Creo que una mirada importante para lo que tenemos que cuidar en el futuro es el tema de seguridad hídrica No va a haber desarrollo si es que no contamos con agua en cantidad suficiente Lo que yo hice en este momento es saber qué significa seguridad hídrica Para entrar al tema y preguntar y aprender qué es infraestructura natural y en qué radica su importancia para esta seguridad hídrica Y para eso está usted que es el experto, por favor Sí, yo creo que lo primero es llamar la atención efectivamente respecto de la importancia del agua Y de la constancia que tiene que haber en su cuidado Creo que esta llamada de atención tiene que ir por la conciencia que tenemos que tomar respecto de Sin agua no vamos a poder desarrollar ninguna actividad económica No vamos a poder ir a las escuelas De hecho la semana pasada había un colegio en el Callao que le habían cortado el agua y las clases estaban suspendidas Y el corte de agua era por falta de pago Entonces así sería un mundo o una ciudad sin agua suficiente No podríamos ir a trabajar porque no tendríamos servicios higiénicos No podríamos ir a trabajar a las fábricas porque no habría agua para producir No podríamos ir a los colegios, los hospitales, cómo funcionarían Los hoteles, los restaurantes, imagínese sin agua Es que el agua lo es todo Todo, efectivamente La gente tiene que aprender y tomar conciencia de la importancia Tomar conciencia de la importancia Ahora, siempre hemos puesto la mirada en la infraestructura gris En todo lo que es tuberías, plantas de tratamiento de agua potable Plantas de tratamiento de aguas residuales Todo lo que es infraestructura gris está referido al cemento y fierro, a la construcción Todo lo que es construcción Es construcción, efectivamente El concepto de infraestructura natural no nace como una contraposición a la infraestructura gris Sino como un cambio a la mirada O sea, no solo debemos, no todas las soluciones están por la infraestructura gris No es que la infraestructura gris es mala No La infraestructura natural es ayuda Es diferente Si es diferente, es un complemento Es una mirada adicional que tenemos que tener Hacia esas zonas, esos ecosistemas Que contribuyen a la existencia del agua en nuestras cuencas Siempre hemos pensado que teniendo reservorios vamos a tener agua Pero más allá de los reservorios hay unas zonas, unos ecosistemas que contribuyen a que esos reservorios tengan agua El ejemplo más simple digamos es, por ejemplo, tenemos en las zonas altas de Lima humedales Estos humedales y bofedales en las épocas de lluvia absorben agua Son, absorben agua, son como esponjas, absorben el agua Y tú sabes, Angelita, en Lima solamente llueve tres meses al año Entonces estas esponjas se llenan de agua Y en los otros nueve meses van drenando esta agua Para contribuir a que los reservorios mantengan agua O incluso que el río tenga agua El río Lima, que es casi un río seco Eso es una infraestructura natural Humedales, bofedales que desempeñan una función Y prestan un servicio Este servicio ecosistémico puede ser el de regulación hídrica Puede ser de conservación de la calidad del agua O incluso de la cantidad de agua en una cuenca Ese es, digamos, conceptualmente lo más simple que podemos contar Respecto de infraestructura natural ¿Qué es infraestructura natural? ¿Qué es infraestructura natural? Es tan inteligente que forma algo que cuida estas fuentes naturales de agua Es impresionante Es así de fácil O sea, yo lo hablo en facilito Sí, 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 es así Y este, es tan importante que incluso Nos ha cuidado de la contaminación por muchos años, ¿no? Estos humedales y bofedales no solo absorben agua y la drenan en épocas de sequía o de estiaje Sino que además esta cobertura vegetal nos ha cuidado de la contaminación por minerales que hay en los cerros Ajá Ahora con el deshielo, los cerros se están lavando y esto está trayendo más contaminación por minerales también, ¿no? Si perdemos los bofedales, el agua va a venir más contaminada y vamos a tener que gastar más en tratamiento y potabilización de agua, ¿no? Más gastaríamos en tratamientos que en cuidar realmente de la forma natural Y eso es justamente la inversión que tenemos a hacer, ¿no? Invertir en estas zonas, en esta infraestructura natural es mucho más rentable que perder y después tener que recuperar, ¿no? En algunos casos, lo más dramático es que no se pueden recuperar estas zonas, ¿no? Y hay zonas de Lima en que se están extrayendo estos bofedales para venderlos en los viveros, ¿no? Eso es un crimen contra la naturaleza que tenemos que parar pronto porque si no la ciudad se puede ver más afectada, ¿no? Ok, bueno, hacemos un pequeño paréntesis para dar la bienvenida al señor Daniel Matos Él es coordinador de infraestructura natural del Ministerio del Ambiente ¿Cómo está el señor Daniel? Ok, buenos días, más bien las disculpas del caso por llegar tarde, pero el tráfico de alguna manera me ha afectado Gracias, gracias por la invitación Sí, justamente llegué justo cuando Fernando estaba conceptualizando y definiendo lo que es infraestructura natural Solo para agregar eso, con el cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el SNIP, hacia el INVIAR-TP Entra el término de infraestructura natural como un enfoque, ¿no? Y en el cual el Ministerio del Ambiente viene trabajando, viene generando una serie de herramientas Justamente para incorporar ese enfoque, ¿no? En los sectores, en las diversas entidades que implementan proyectos en esta naturaleza Bueno, básicamente eso es lo que quería comentar, ya ha definido Fernando lo que es infraestructura natural Por aquí tengo más preguntitos para usted Ok Muy bien, y entonces el señor Fernando ya nos dijo cuál es el concepto de infraestructura natural, cómo radica su importancia Él es el director del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica Entonces él nos va a comentar cuál es el objetivo, pues, de este proyecto, qué vienen realizando Bueno, durante estos últimos años, lo que ha venido sucediendo Discúlpeme, ¿y el proyecto cuántos años que opera? El proyecto tiene un año Un año, está nuevo Un poquito más de un año, sí, está nuevo Pero estamos ahí avanzando con mucha fuerza Apoyando básicamente a que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento Las famosas EPS Sí, inviertan también en el cuidado de las fuentes de agua, ¿no? Yo siempre menciono que las empresas de agua son las más importantes La empresa más importante de cualquier ciudad es la empresa de agua, ¿no? En el caso de Lima, Cedapal Cedapal En el caso de Arequipa, Cedapar Y así sucesivamente Cedalib, en el caso de Trujillo Epsel, en el caso de Chiclayo Estas son las empresas más importantes de cada ciudad, ¿no? Porque ya comentamos que podría suceder si una de estas empresas se paraliza O deja de prestar el servicio dos o tres días, ¿no? Sí Ya sabemos que nada funciona si no hay agua, ¿no? Todo tendría que cerrar Prestaríamos un pésimo servicio en un restaurante, etc. Entonces las empresas de agua son las más importantes de cada ciudad Por lo tanto, el insumo del cual se abastece esta empresa Es lo más importante para una ciudad, ¿no? En muchos de esos casos En el caso de Lima, en Carampoma En Guamantanga, en Laraos, en Santa Eulalia Hay estas zonas, esta infraestructura natural que tiene que ser preservada, ¿no? Lo mismo en Arequipa, ¿no? La reserva Salinas Aguada Blanca Es un gran reservorio de agua Que tiene que ser cuidado, mantenido y mejorado también, ¿no? Porque el cambio climático está causando estragos en estas zonas, ¿no? Por la cantidad de radiación que hay, ¿no? En cada uno de estos sitios, ¿no? Y así, igual en Chancay Lambayeque, en Chiclayo, también hay esto, ¿no? Este... Daniel tiene una excelente experiencia que nos puede contar sobre Ica, Huanca del Ica Sería lindo que nos comente También estamos apoyando ahí en esa zona Entonces, ¿ustedes qué es exactamente lo que hacen? ¿Identifican...? Estas zonas de infraestructura natural que requieren ser mantenidas, sostenidas, recuperadas Y tratamos que las empresas inviertan en estas zonas En estas zonas, así de exacto Públicas o privadas, ¿no? O sea, para así decirlo en clarito Ustedes identifican la infraestructura natural que debe ser cuidada, tratada Así es ¿No? Y especialmente lo deben hacer las empresas prestadoras Son uno de los más directamente interesados Pero en verdad, somos todos, ¿no? Somos todos Son todos los que vivimos en las industrias Públicos o privadas Empresas públicas o privadas Los comercios, porque ellos van a ser los más afectados Ok, muy bien Muy bien, aquí tengo otra pregunta ¿Y con qué actores, bueno, ya me dijo, creo, coordinan para el cumplimiento del objetivo de este proyecto? Bueno, con Minam, de todas maneras Minam, ahí está Es un súper socio, excelente colaborador Nosotros lo apoyamos en lo que ellos decidan emprender y está relacionado con nuestro proyecto La SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Porque supervisa y regula las empresas prestadoras Y los recursos que estas captan para ser invertidos Últimamente SUNAS dijo que nuestra EPS no había estado invirtiendo, ¿no? Sí, ahí tenemos que seguir esforzándonos, ¿no? Para que este esfuerzo se realice Ahora han habido cambios en el directorio y probablemente en las gerencias Entonces, esto probablemente traerá más movimiento en estas inversiones, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, obviamente, es otro de nuestros aliados y nuestros socios Al cual tratamos de apoyar Y el Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque consideramos que las mujeres pueden y tienen que desempeñar y desempeñan un papel importante En el cuidado de esta infraestructura natural Y tenemos que resaltar ese rol que ellas ejercen Y valorarlo como debe ser, ¿no? Como siempre no se valoran ese tipo de trabajos Pero tenemos que mostrarlo y ponerlo a la luz, ¿no? Para que todos seamos conscientes del valor de este servicio que se presta por las comunidades altas Por las comunidades altas Entonces, bueno, y si yo pregunto ¿Qué gana la cuenca con los proyectos de infraestructura natural? Agua 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 para hoy, agua para el futuro Mejorar la calidad del agua, la cantidad de agua La regulación hídrica Que es no tener estos picos de huayco Sino tratar de mantener un poco de agua en las zonas altas cuando llueve mucho Y usar esta infraestructura natural, como mencionábamos hace unos momentos Como un reservorio Un reservorio Porque además pensamos que trasvasando agua va a ser la única solución O sea, cuando uno trasvasa agua Efectivamente es una solución gris, ¿no? De infraestructura gris Una solución gris Pero el cambio climático y los eventos naturales como una sequía Incluso van a dejar vacíos los reservorios Entonces, la infraestructura natural puede contribuir a que esto no sea tan fuerte O sea, uno va a sufrir siempre con la sequía La infraestructura natural puede contribuir a que esto sea malaliente ¿Y usted considera que la infraestructura no sale, es más oneroso, más caro cuidarla que la infraestructura gris? En ambos casos hay que hacerle mantenimiento, ¿no? Tenemos casos también de represas Que están colmatadas porque fueron construidas hace muchos, muchos años y no se ha invertido en operación y mantenimiento como se debió ¿No? Poechos, cinajones, ¿no? ¿No? Están llenas de sedimentos, ¿no? Y también es porque en parte se ha descuidado la infraestructura natural que rodeaba a estos embalses, ¿no? Y que ha permitido que todos los sedimentos lleguen a las represas, ¿no? Por eso es bueno también la infraestructura natural para hacer una barrera de contención a estos sedimentos, ¿no? Nos hemos olvidado de eso, son complementos Claro, y estamos conociendo, aprendiendo Estamos aprendiendo, sí También, bueno, las represas también fueron construidas hace muchos años y creo que los sistemas que se utilizaron Yo no soy ingeniero No permiten la descarga de estos sedimentos, ¿no? Muy bien, muy bien Entonces, hacemos una breve pausa y ya regresamos con nuestro amigo Daniel Matos El agua es un derecho, cuidarle es un deber Nuestros ríos y lagunas solo pueden vivir limpias si cuentan con nosotros para su cuidado y conservación La cultura del agua es tarea y responsabilidad de todos y todas Te lo recuerda, la Autoridad Nacional del Agua El agua es un derecho, cuidarle es un deber Siembra un arbolito en el jardín de tu casa, recuerda que es un espacio de vida y de oxígeno para nuestro planeta Te lo recuerda, la Autoridad Nacional del Agua Muy bien amigos, muy bien oyentes de Radio Santa Rosa, continuamos aquí en la Hora del Agua El tema de hoy es la importancia de la infraestructura natural para la seguridad hídrica Y para ello, para conversar, para aprender, están con nosotros el señor Fernando Momín, director del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica Y Daniel Matos, coordinador de infraestructura natural del Ministerio del Ambiente Daniel, ahora me toca hacerte unas preguntitas Claro, claro, con gusto ¿Qué acciones realiza el Ministerio del Ambiente en cuanto a infraestructura natural? Sí, bueno, nosotros como entidad, como institución del Estado, tenemos la función de promover la conservación de la infraestructura natural No tanto la conservación, también el uso sostenible, la recuperación de estos espacios que han venido Aunque se vienen degradando por diversas actividades económicas, ya lo mencionaba también Fernando Momín hace un momento Entonces, el Ministerio tiene que generar todas las condiciones adecuadas en cuanto a instrumentación, en cuanto a herramientas para poder implementar este tipo de proyectos, de iniciativas, de intervenciones Que recuperen, que mejoren, que mantengan justamente estos espacios naturales llamados infraestructura natural Generamos las condiciones habilitantes y ahí es importante mencionar el apoyo que tenemos de todos los actores, socios estratégicos Uno es el proyecto de infraestructura natural, tenemos la Autoridad Nacional del Agua como otro socio estratégico Las UNAS, las oficinas desconcentradas también de ambas instituciones El ANA, yo creo que tiene la sala, la Autoridad Local Ambiental, la Autoridad Administrativa Que tienen que ver mucho y conocen mucho la situación local, en el cual de alguna manera es importante a la hora que desarrolla Exacto, uno desarrolla una serie de proyectos o comienza a impulsar este tipo de iniciativas Es importante tener justamente a los actores locales conjuntamente con el gobierno regional Es clave la autoridad regional a la hora que comienzas a promover este tipo de proyectos Porque ellos son los que van a complementar las inversiones en cuanto a la parte privada Si uno de alguna manera comienza a promover este tipo de inversiones El privado es uno de los actores claves Sabemos que una cuenca, más del 80% del uso del recurso hídrico es utilizado para agricultura Y la diferencia es el uso poblacional y el uso no agrícola Pero el 80% o más del 80% es utilizado por... Se van en actividades agrícolas No, se van en actividades agrícolas Entonces ahí tenemos las empresas privadas Entonces ahí estamos impulsando, promoviendo con el apoyo del proyecto Justamente quién más de alguna manera puede apoyar, puede implementar este tipo de proyectos Con una finalidad de tener más recursos, darle sostenibilidad al recurso hídrico Justo conversaba antes de que tú llegaras con el señor Momí Nos hablábamos de la infraestructura gris ¿Consideras tú que la infraestructura natural va a reemplazar la infraestructura gris? No reemplaza, yo creo que es complementa Complementa estas grandes obras Si hablamos de la infraestructura vial Las carreteras que tenemos a lo largo del país De alguna manera cuando hay eventos extremos se ven afectadas justamente por este tipo de eventos Entonces ahí entra y tiene un rol importante la infraestructura natural Para mantener, para proteger justamente esta infraestructura que tanto le cuesta al país Yo creo que en esa vía, en ese sentido La infraestructura natural se convierte justamente en una especie de barrera y de protección de la infraestructura vial Pero es complementaria, no reemplaza Muy bien, vamos a decirlo con énfasis La infraestructura natural complementa Ambas ayudan, la infraestructura gris y la infraestructura natural Ambas ayudan para proteger las fuentes naturales ¿Correcto? ¿Ustedes que son los expertos? Sí, sí, efectivamente A veces pueden funcionar solas Hay casos en los cuales no hay ninguna infraestructura gris Y tenemos unos pequeños bosques de queñuales, por ejemplo Que almacenan agua Almacenan, infiltran agua y van drenando el agua en las épocas de estiaje también O sea, es increíble, pero la naturaleza funciona muy bien cuando no interviene La naturaleza es más inteligente No voy a decir otra parte Es más inteligente que nosotros los humanos Muy bien Hablemos ahora del mecanismo de retribución económica por servicios ecosistémicos ¿Es correcto? ¿Merece? ¿Es así? Sí, mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos Ah, ya Merece Ah, merece Merece Correcto ¿Cuál es la relación entre este mecanismo y el fortalecimiento de la gobernanza hídrica? Daniel, dígame Sí, a la hora que uno desarrolla y comienza a diseñar un esquema de esta naturaleza Que por definición, de acuerdo a la ley 3215 Que es la ley que promueve justamente estos mereces Son acuerdos, definiendo el merece Son acuerdos voluntarios entre dos partes En los cuales, de alguna manera, se destina financiamiento para implementar acciones de conservación Recuperación, ¿no? Y uso sostenible de la infraestructura natural, ¿no? Dos partes acuerdan en decir Yo hago reforestación, yo la financio, ¿no? Como ejemplo Entonces, en ese espacio, en ese contexto Se desarrolla una mesa de trabajo Un espacio de diálogo justamente para comenzar a promover este tipo de acuerdos Porque el acuerdo puede ser firmado entre una EPS Que en el caso que mencionaba Fernando Mamí Y una comunidad campesina X Pero justamente esa EPS también puede firmar diferentes acuerdos con N comunidades En función a las fuentes donde capta la EPS Así como la EPS hay juntas de usuarios que utilizan el agua para la parte agrícola Entonces, estos actores pueden generar y pueden, de alguna manera, impulsar O desarrollar este tipo de esquemas que son los mecanismos Entonces, de acuerdo a la normatividad Se crea una plataforma de buena gobernanza En donde justamente es el espacio en donde se articula Se conversa y se define un poco la problemática con un solo norte Entonces, y esta plataforma, esta mesa de diálogo Está enmarcada justamente Y eso nosotros lo estamos impulsando de esa misma Con ese enfoque Enmarcada en estos consejos de cuenca Si es que existen los consejos de cuenca En una determinada cuenca Entonces, ¿hay relación? Sí De alguna manera promueve el diálogo Promueve la implementación de este tipo de proyectos Enmarcados, estamos hablando de mejora de las condiciones De las fuentes hídricas y los ecosistemas Para proveer justamente este recurso Para las actividades económicas en determinada cuenca Por ahí tú me comentaste Entonces, ¿quiénes son los llamados a implementar estos mecanismos? ¿Las empresas prestadoras de servicios? Las empresas prestadoras de servicios Que hay una normatividad ya específica Para ellos tenemos las juntas de usuarios Las juntas de usuarios de agua para riego Que también se está impulsando esto En Ica, Huancabelica Son cuencas compartidas Tenemos ya una experiencia Que viene implementando acciones de reforestación en Piura Y así estamos de alguna manera Promoviendo de que otros usuarios de recursos hídricos Que se encuentran en las partes bajas En las partes medias Implementen acciones de conservación y recuperación De esta infraestructura natural Que les beneficia a ellos Es importante que estos espacios naturales estén conservados Porque les va a brindar agua Incrementa la cantidad de agua La calidad del recurso hídrico Y a su vez le da esa sostenibilidad Ecosistema conservado Beneficios yo creo que para todos en la cuenca Cuando tú decías que lo cuiden para que los otros usuarios Yo siempre escuché O sea, la parte baja Nosotros los que estamos aquí en la parte baja de la cuenca Gastamos, usamos el agua Pero realmente Quienes están en la parte Digamos media, alta Son los que deben cuidar Son las personas que cuidan esas fuentes Y nosotros somos siempre los beneficiados Pero quien hace todo el trabajo son ellos Quienes cuidan Sí, efectivamente Digamos que nosotros somos los que nos beneficiamos Y por eso Tenemos el rol Si hablamos del esquema Merece de retribuyentes Brindamos un aporte Para implementar proyectos En las cabeceras Tengo entendido que ese aporte Viene en nuestros recibos De luz De agua De agua De agua De agua Ya falta incorporar a los usuarios eléctricos también También Sí, y es parte Es justamente En las cuencas costeras andinas Que hablamos de la vertiente del Pacífico La mayoría de cuencas son multiactores Y yo me equivoco ¿Es un sol? Dicen No, en el caso de Lima Es el 1% 1% Del monto que yo pago Del monto que yo pago Ya, si pago En el caso de Moyobamba Se estableció como un sol Como un sol En Moyobamba Sí Ah, correcto En el caso de la EPS Moyobamba A través del recibo de agua Efectivamente Nosotros hemos estado Contribuyendo Para que Se trabaje con estas comunidades Que están ubicadas en las zonas altas Para que ellos reciban Una retribución Y puedan Contribuir Con el cuidado De Estos ecosistemas En el caso de Carampoma Que comentábamos al inicio Es cuidar estos bofedales Para que No sean extraídos Hay unas mafias que están extrayendo No solo El bofedal El humedal Sino también La tierra Parece que la tierra Ha acumulado Y ese es otro servicio Que han prestado Durante muchos años Esta infraestructura natural Ha acumulado Mucho Mucho carbón Entonces Eso es muy rico Para Enriquecer A otras tierras O sea Que ellos así de fácil Van Lo sacan Casi como una actividad extractiva Claro Otros lo cuidan Y ellos simplemente Se ven beneficiados Tenemos que generar Los incentivos Para que Estas comunidades Cuiden No En muchos casos Como son mafias Tienen que poner guardianía Y exponer sus vidas Para cuidar Estas zonas Entonces La ciudad debe retribuirles a esto Debe retribuir a aquellas personas Que cuidan Que hacen lo posible Que nosotros tengamos agua Que esa agua llegue cada día A nosotros ¿Verdad? Sí, claro Y quería adicionar ahí Es justamente Mejorando Esos Bofedales Mejorando Esos pastizales Evidentemente Que ya les das Otras Otras Condiciones ¿No? A las comunidades Campesinas ¿No? Ya pueden desarrollar De repente Algún tipo de actividad Económica En determinados espacios ¿No? Porque ya tiene mejores pastos ¿No? Al tener mejores pastos De repente Ya con Con criterios De sostenibilidad De manejo Sostenible En cuanto a Al aprovechamiento De estos Estos pastos Pueden tener Algunos ingresos Económicos O implementar Algunas actividades Económicas Que mejoren Sus medios de vida ¿No? Eso es importante No solo El beneficio Para nosotros Que estamos En la parte media Parte baja En lo que es El recurso hídrico ¿No? Sino también A ellos También es generarle De alguna manera Mejorarle Esos medios de vida Para ellos ¿No? Sí, de hecho O sea ¿Qué significa Va a cuidar Para ti Y él no se ve beneficiado De nada Los mereces Son una tremenda Herramienta Para contribuir A que estas personas Que viven ahí Que nos pueden ayudar A conservar Las fuentes de agua También a su vez Se beneficien Y puedan Poquito a poquito Ir saliendo De la pobreza ¿No? Y de alguna forma El estado Llega también A esa zona Claro Porque justo Yo aquí En la noticia Que voy a leer Más adelante Justo el señor El señor Lusish Iván Lusish ¿No? Así es El presidente De Sunaz Correcto Él había dicho Que la falta de agua Sería equivalente Al de una sequía severa Y podría dejarnos En la mitad Del agua Que tiene la capital Porque el 60% Del recurso Viene de la cuenca Del Mantaro Y no se ha ejecutado Inversión alguna ¿Y esta inversión Se hace con este fondo? Esta inversión Es adicional ¿No? O sea Hay un fondo Que es específicamente Para mantener Esta infraestructura Natural ¿No? Pero CEDAPAL Tiene otros fondos O tiene otras posibilidades De obtener recursos Para hacer Obras de infraestructura Gris también Pero este fondo Sí De hecho que ayuda Todavía no se ha invertido Esperamos que En el cortísimo plazo Se habiliten Todas las herramientas Para poder invertir Hacer proyectos De inversión pública Rápidamente En esto ¿No? Es como En el caso de pérdidas De humedales Y bofedales Es como Tener que restaurar Un puente ¿No? Si un puente se cayó Y hay que restaurarlo ¿No? Entonces no debería De ser muy Engorroso Hacer un trámite De reforestación O recuperación De estos bofedales ¿No? Tenemos que agilizar El sistema De inversión pública Porque si no Vamos a seguir Perdiendo estos bofedales ¿No? Y cuando Terminemos el proyecto De inversión pública Que en promedio Demora entre 5 y 7 años De repente ya no tenemos Bofedales que restaurar O sea Ya habrán desaparecido De repente Así es Y eso Restaurar Es muchísimo Más caro Y más Complejo Que cuidar O mantener ¿No? Bien Hacemos la última pausa De este bloque De entrevistas Y volvemos Con nuestros invitados El agua es un derecho Cuidarle es un deber Siembra un arbolito En el jardín de tu casa Recuerda que es un espacio De vida y de oxígeno Para nuestro planeta Te lo recuerda La Autoridad Nacional del Agua Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Les presenta Su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis Amplio local Campestre Donde podrán celebrar Campeonatos deportivos Fulbito y volei Cumpleaños 15 años Bodas Despedidas Baby shower Contamos con amplias áreas verdes Zona de parrilla Servicios higiénicos Y dos canchitas De gras sintético Para fulbito y volei Además de playa De estacionamiento privado Ubicado en La avenida Riva Agüero 2009 En San Miguel No esperes más Y haz tu reservación Al whatsapp 976-199-425 O 976-373-618 Radio Santa Rosa 62 años Llevando buenas nuevas En tu vida Santa Rosa Buenas nuevas Buenas nuevas En tu vida Estás escuchando La hora del agua Muy bien amigos Regresamos con la parte final De esta interesante entrevista Me acompañan El señor Fernando Momin Director del proyecto De infraestructura natural Para la seguridad hídrica Y Daniel Matos Coordinador de infraestructura natural Del ministerio del ambiente Ya estamos en la parte final De esta entrevista El tema es muy importante La infraestructura natural La importancia De la infraestructura natural Para la seguridad hídrica Para que nos asegure Tener agua En el tiempo ¿Verdad? Presente y futuro Presente y futuro Muy bien Hablemos Recordemos El señor Momin Me ayuda acá Ejemplos de infraestructura natural Que nos lo repita Para que nos quede clarito Los ejemplos ¿Qué es todo lo que tenemos Como infraestructura natural? Bueno, tenemos Como decíamos Humedales Humedales Bofedales Bofedales Bosques húmedos Bosques húmedos Bosques secos también Bosques secos Lagos Lagos Cochas También Estamos considerando Infraestructura natural Todos los sistemas De Amunas ¿No? Y canales ancestrales ¿No? Hay todo un sistema También en Huamantanga Y en las zonas altas De Huamantanga En Huaro Tenemos ahí Estas infraestructuras Que fueron construidas Por nuestros ancestros Los incas Los incas ¿No? Y previo Incluso previo A los incas Como Parte de Un sistema Para tener agua En épocas De sequía ¿No? Se dice que nuestros ancestros Cuidaban mejor el agua ¿Cree usted Que sea eso cierto? Sí, de hecho sí Yo creo que está clarísimo ¿No? O sea, la forma Como los incas Y los pre-incas Se relacionaban Con el medio ambiente Era tratando De conservar La armonía ¿No? Con el medio ambiente Y este Machu Picchu Es un ejemplo Claro de eso ¿No? O sea, como La forma Que tiene El monte En el cual está Construido Este Conserva El monte Anterior Que había ¿No? O sea, está hecho Bajo la misma estructura Señor Momi Y ustedes Siendo el proyecto De infraestructura natural Para la seguridad Hídrica También nuestro aliado Aquí en este programa A la hora del agua Le agradecemos Aprovecho la oportunidad Para agradecerle Gracias a USAID Y al gobierno De Canadá Ok Entonces Ustedes Siendo el proyecto De infraestructura De hecho Que ustedes Deben tener Un inventario ¿Tienen ustedes? ¿Cuentan con un inventario De infraestructura Infraestructura natural? Estamos Estamos en eso ¿No? Hay El Ministerio del Ambiente Está trabajando En conjunto Con Con nosotros También en eso Hay que hacer un inventario Este Con la Autoridad Nacional Del agua Estamos trabajando El inventario De humedales ¿No? Ya Es parte del trabajo Que está haciendo El proyecto Que puede ampliar Daniel también Dime Daniel Sí Ahí este El Ministerio del Ambiente Como comenté Genera herramientas Instrumentos Justamente Que permiten Promover este tipo De iniciativas De inversiones ¿No? Infraestructura natural Y ahí hay una herramienta Hablando de ejemplos De infraestructura natural El Minang Ha desarrollado El mapa Nacional de ecosistemas ¿No? El mapa Nacional de ecosistemas Justamente es una herramienta Que describe Caracteriza Perdón Caracteriza Estos espacios naturales Esta Si se puede llamar Infraestructura natural Como mencionaba Este Fernando Es Estábamos hablando De bosques húmedos Tropicales Los bosques de montaña Los pastizales Bofedales Pajonales ¿No? Los bosques Relictos Altoandinos ¿No? Que estamos hablando De los queñuales El que uno A la hora que ve A los 3.800 4.000 metros Ve los únicos bosques Que hay en esos espacios ¿No? Que son tan importantes Justamente ¿No? Para el tema De la regulación hídrica La retención Del agua En estos espacios ¿No? Que luego El mismo proceso En épocas En épocas de estiaje O en épocas De sequía ¿No? Va soltando Va Va Así Así de tan Inteligente La naturaleza Exacto Entonces hay una herramienta Que describe Justamente Y conceptualiza Estos espacios naturales Que es importante También considerarla A la hora que uno Empieza a A generar Este tipo de inversiones ¿No? Muy bien Muy bien Ahora hablemos De cuánto se ha avanzado Porcentaje Digamos así ¿Cuánto se ha avanzado En la conservación Restauración Y uso sostenible De la infraestructura natural Desde distintos sectores Como ministerios Organizaciones Y sociedad civil? Esta es una pregunta Para ambos Sí Bueno El 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 Ministerio Del Ambiente Ha avanzado Yo creo En generar Herramientas Que faciliten La La inversión Pública Justamente En este tipo De proyectos ¿No? Y es el El caso Que brinda Y promueve Y da asistencia técnica Para que esto De alguna manera Se dé Lo más En el corto Tiempo ¿No? Creemos Que es un esfuerzo Todavía Que hay que Sostenerlo Hay que juntarse Hay que articular Con las Con las diversas Instituciones Públicas Privadas Y proyectos Que todavía El camino Es largo ¿No? Entonces Tenemos Yo creo Con SUNAS Una cantidad Cerca de 23 EPS Que ya Están De alguna Manera Este ¿No? Porque el tema De infraestructura Natural No se ve Hace muchos Años ¿Hace cuánto Tiempo? Es reciente ¿No? Efectivamente Es reciente Y una de las razones Por las cuales Nace el proyecto Es para acelerar La inversión En infraestructura Natural ¿No? Hay muchísimo Que hacer Porque si no No existiría El proyecto El proyecto Justamente Nace para Contribuir A esta Aceleración En inversión En infraestructura Natural ¿No? Y lo que Esperamos Es que Los gobiernos Locales Los gobiernos Regionales Y el gobierno Nacional En algún Momento Cuando piensen En hacer Inversiones En sus áreas No solo Piensen En hacer Pistas Veredas Agua Desagüe Sino también Pensar En invertir Y conservar La infraestructura Natural Si hablamos De un porcentaje Del 100% ¿Cuánto Hemos avanzado? Poco Poco Todavía Yo creo Que el camino Es largo El camino Es largo Pero lo que Si estamos Articulando Estamos De alguna manera Trabajando Conjuntamente Incorporando A las instituciones Que te comentaba Ana Sunase En una mesa De trabajo Para promover Este tipo De proyectos Los gobiernos Regionales Que tienen Un rol clave Como te comentaba Para complementar La inversión Pública A los Merece A esta herramienta Que de alguna manera Se da Entre dos actores Si puede decirse Privados ¿No? Y otros actores Que de alguna manera Tienen que sumar ¿No? Tienen que sumar El esfuerzo ¿No? El agua Todo el mundo Necesita el recurso Hídrico Para desarrollar Actividades económicas Para uso poblacional Yo creo que En eso estamos Trabajando Justamente Para impulsar Este tipo De proyectos Y dicho todo esto ¿Cuál sería El escenario ideal Para tener agua En cantidad Y calidad? ¿Cuál sería El escenario ideal? Dicho todo esto Ecosistemas saludables Ecosistemas saludables Y sostenibilidad ¿No? Yo creo que eso es Este Pocas palabras A lo que deberíamos De apuntar ¿No? Cuidar nuestros ecosistemas Estas zonas Altoandinas Que nos prestan servicios Ecosistémicos Contribuir con las comunidades Para que ellos A su vez Cuiden estas zonas Y realicen actividades productivas Que estén Que sean amigables Con estas fuentes de agua Pero a la vez Contribuir también A que estas comunidades Vayan saliendo Poco a poco De la pobreza Y postración En la cual están O sea Han tenido No hay que ocultar eso Han tenido Un abandono De cientos de años Y tenemos que llegar Como Estado Ahí ¿No? Con esto Por ejemplo Que es una herramienta Los mereces Son una herramienta Para llegar a estas zonas Y eso Ayudarles también Con capacitación Para que puedan Tener actividades rentables Conectarlas al mercado ¿No? Para que puedan Sacar sus productos Y dotarlos de agua Segura ¿No? Agua y saneamiento Porque eso es Agua en cantidad Y calidad Sí Esa es la base De Del De hecho Que tienen ¿No? Estas comunidades Para seguir Y continuar Su Su actividad ¿No? Ahí ¿Qué nos cuenta Daniel? Sí Ahí justamente El El Ministerio del Ambiente Ha definido Cerca de Cuatro millones De hectáreas A nivel nacional Que necesitan Que necesitan Un tratamiento Necesitan Esa atención Esa recuperación De estos ecosistemas Bueno De nuestro recibo De nuestro recibo de agua ¿Correcto? Todos tenemos que cuidar Esta infraestructura Que nos va a asegurar Agua Para el presente Y para el futuro En cantidad Y calidad Les agradezco Muchas gracias Por su presencia El tema es muy importante Hay mucho que Mucho que hablar Al respecto Yo soy una de las personas Que tiene que aprender De este tema Mucho Y mis oyentes Los oyentes de Radio Santa Rosa También Sí Las palabras Las palabras de despedida Sí Bueno Nuevamente Quedó pendiente Comentarles un poco La experiencia Que venimos desarrollando Yo creo que Ica Boncabelica Estamos en Cañete Estamos en La cuenca del río Olmos Este año Estamos trabajando Ahí también En Jequetepeque Digamos Son zonas priorizadas Por el Minan No dejando de lado Los otros espacios O las otras cuencas Que también necesitan atención Y que brindamos Asistencia técnica Y capacitación Para implementar Ese tipo de herramientas ¿No? Nuevamente Yo creo que El tema todavía Estamos trabajando En ello Y yo creo que Más adelante Habrán resultados Por Muy bien Muchas gracias Daniel Matos Coordinador de Infraestructura Natural Del Ministerio del Ambiente Señor Momín Bueno Muchas gracias Angelita Por esta obra Del agua Que es tan importante Para todos nosotros Es fundamental Continuar Apoyando Este espacio Para seguir Difundiendo La necesidad De cuidar Las fuentes De agua De cuidar El agua Y de cuidar Todo aquello Que está referido A la sostenibilidad De nuestro País ¿No? Entonces Porque no vamos A tener futuro Sin fuentes Sostenibles De agua Y sin construir Resiliencia Para las ciudades ¿No? Esto es Parte de una tarea Que La verdad es que Está muy olvidada Pero que tenemos Que revertir Esto Y seguir Esforzándonos A No sé Al mil por ciento ¿No? Muy bien Muchas gracias El señor Fernando Momín Director del proyecto De infraestructura natural Para la seguridad Hídrica Muchas gracias a ellos Por acompañarnos Y hacer de este tema Para nosotros Mucho más fácil Para que los oyentes Lo logren Entender Comprender Gracias Volvemos Gracias 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 Bueno vaso de agua Este mismo va a ser ritmo Ah ¿Te montas o qué? Dos pasos por la mañana Justo después de despertar Activa órganos internos Ahí Ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer Un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos De lo que tú comiste ayer Y dice Ocho vasos al día Bien Pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente Como en general Y uno antes del baño Mantiene la línea Ya dura Bajar a la presión sanguínea Dos por la tarde Te para refrescar Y uno que hidrate Después de entrenar Un gran vaso Antes de ir a la cama Bebelo Cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión Evita infarto Si ataca el corazón Ocho vasos al día Es lo que tienes que beber Y dice Ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien Muy bien amigos de la Hora del Agua Ya estamos en nuestro segundo bloque El bloque de Cultura del Agua Y para hablar en este bloque Conversamos con Orlando Chukicengo Líder temático de gestión de riesgos Y cambio climático de Practical Action Aló, Orlando Sí, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás señor Chukicengo? Muy bien, muy bien Gracias Gracias por esperar Y justo este es el bloque De Cultura del Agua ¿No? Hemos tocado un tema importantísimo La infraestructura natural Para la seguridad hídrica La importancia Y cuéntenos ¿Qué hace vuestra representada? Practical Action ¿Es verdad? Sí, Practical Action Nosotros en el trabajo que desarrollamos Nos centramos en tres temas ¿No? El tema de energía El tema de agricultura Y bosque Y el tema de reducción de riesgos Y cambio climático ¿No? Y nuestros ejes centrales Justamente son El tema del cambio climático El tema del género Y el tema del agua Como parte de nuestro enfoque transversal Que tenemos Justo sobre ese eje temático El tema del agua Ahí vamos Ahí vamos Sí, este Justo en ese tema del agua Lo que venimos trabajando Es, este Por ejemplo En la cuenca del Del Titicaca Venimos desarrollando El tema del bloqueo solar Del agua O de para poner ¿No? Energía A partir del uso Del agua En la cuenca de RIMA Efectivamente Venimos trabajando El tema de De la gestión Integral De la cuenca Pero centrados En el tema De la reducción De riesgos Y ahí estamos Desarrollando Un proyecto Referido a los Aliados Antinundaciones Que es una propuesta Que trabajamos Con la comunidad Y aquí venimos Desarrollando El tema Básicamente De lo que es Capacitación A los diferentes Actores De la cuenca Para lo cual Hemos formado Una red De líderes Resilientes ¿No? Que Básicamente El trabajo Es un poco Perino Litornear En caso Que existe Una situación De emergencia Alzar A través De unos mecanismos Que se han generado En las propias Comunidades Los propios líderes Y a partir De eso También Hemos desarrollado Un sistema De alerta Temprana Local Que Comunitario Justamente Para Centrar En el tema Del agua Particularmente En el tema De huaycos ¿No? Donde se han Desarrollado Estaciones De monitoreo Con monitoreo Comunitario ¿No? Toda la información Que se genera Bajo lectura De las comunidades Que son Libres Resilientes Y que es información Que va Que va a estar Particularmente Al centro De operaciones De la Del gobierno Local De Chosica ¿No? Entonces A través De ellos Hacemos Un monitoreo Y es básicamente Lo que Y a partir De eso También Hemos generado Una herramienta Que es La herramienta De la medición De la resiliencia Resiliencia En las cuales Hacemos un Pre-diagnóstico Una línea Inicial Que nos permite Tener percepciones De la comunidad Percepciones De las autoridades Pero también Propuestas De cómo Trabajar El tema De inundaciones Básicamente ¿No? Entonces Bajo ese enfoque ¿No? De enfoque Integral De la cuenca Estamos desarrollando Estas actividades De manera Concreta En la cuenca Particularmente Hemos Trabajado En Chosica En Ate Y en Y en Zona De Chacalacayo En una nueva etapa Del proyecto Venimos Ampliando Hacia La zona Lusa Nivel De viso Con Con un enfoque También De desarrollar Algunas Acciones Referidas A lo que es El manejo De ecosistemas ¿No? Entonces ahí Recién Estamos empezando Estamos Recopilando Información Estamos Sistematizando Ciertas experiencias Que ya existen Sobre el tema Pero lo que queremos Es justamente Trabajar El tema De reducción De riesgos En los sistemas Reducción De riesgos Que bueno Señor Chukicengo Señor Chukicengo El tema Está súper Importante Está súper Importante Y yo lo voy A invitar A estar aquí Con nosotros Y tener una Entrevista De media Hora A cuarenta Minutos Justo este Es el bloque De cultura Del agua El tiempo Nos ha ganado Es muy importante Lo que viene Haciendo Practical Action ¿Verdad? Sí Practical Action Ok Muchas gracias Por su participación Justo estoy aquí Con el tiempo Que ya no da más Yo le agradezco Y lo comprometo A visitarnos Muchas gracias Y estaremos atentos Muy bien Muy bien Muchas gracias Estuvo con nosotros Orlando Chukicengo Líder temático En gestión De riesgos Y cambio climático De Practical Action Muchas gracias Vuelvo con una noticia Una noticia Bien amigos Me voy rápidamente Al bloque de noticias Solo tengo una noticia Entre otras Voy a leer La más resaltante Inician proyectos Para reutilizar Treinta y dos millones De litros de agua Cada año En acuerdo conjunto Entre la Municipalidad De Lima La Autoridad Nacional Del Agua Y la ONG Acuafondo Suscribieron Un convenio Con el objetivo De reutilizar Treinta y dos millones De litros de agua Anualmente Que serán destinadas Para el riego De las áreas verdes De toda la capital Como se sabe Según el informe De la ANA Señala que Solo el 4% Del agua Que se usa Para regar áreas verdes Es agua tratada Mientras que El 27% Es agua potable Esta iniciativa Nace Por la preocupación Por la escasez Del agua Que afecta a Lima Y de la necesidad De aprovechar Este recurso De manera sostenible Este es un convenio Entre la Municipalidad De Lima La Autoridad Nacional Del Agua Y Acuafondo Bien amigos El tiempo No da para más Se despide Ángela Jaramillo Los invito Al próximo lunes Aquí a sintonizar La Hora del Agua Del Consejo De Recursos Hídricos De Cuenca Interregional Chillón Rimalurín Muchas gracias El Consejo De Recursos Hídricos De Cuenca Chillón Rimalurín Presentó La Hora del Agua Espacio dedicado A la promoción De la gestión De los recursos Hídricos Producido Por la Autoridad Nacional Del Agua Del Ministerio De Agricultura Y Riego En alianza Con el proyecto Infraestructura Natural Para la Seguridad Hídrica Te esperamos En nuestra próxima edición Y recuerda Cuida el agua Que utilices Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Renueva y fortalece tu fe Meditando La pasión Muerte y Resurrección De Jesús Radio Santa Rosa Realizará el sábado 13 de abril Una jornada de preparación De Semana Santa Informes e inscripciones Girón Camanás 158 Lima Teléfono 555 38 21 21